Utah Beach, Utah Beach, Utah Beach A tope, venga Por cierto, que me voy a poner yo de arma Vale, not bad Vámonos Soy el primerito Vamos a colocar aquí un OP Cambio de atascado, ahora Que veo, que veo, que veo, que veo Vale Vamos Vamos Recibido Vale Enemigo dentro, Jess Enemigo dentro Muerto Chicos, que os tiro humo Chicos, tiro humo Vamos a ver si cruzamos Hostia La virgen Habría que quitarse Ese tanque Ahí hay un tanque que no Voy a durar Un poco o nada Sí, más o menos Quizás un poco más para allá No lo sé Pero Y por aquí tenemos una Una bar cerca En mi pin En mi pin Tiene que haber algo Adelanto un poco todavía Una granada Le he tirado Vale Vale Cubre por aquí Vale, vale Justo en mi Cuidado Ven Me preparo para el airhead Pone dopi Pone dopi Esto será si llego Si llego a tiempo Capitán Voy a ver si ciego Al tanque este Tiene que me disparan Hola What? Va, van por el flanco derecho Por el flanco derecho Donde había puesto mi marca de movimiento Flanco derecho de campos Uff Corre, 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 corre Pongo Gary nuevo De urgencia en la carretera Que si no No está cubierto Uff Estoy jodido aquí Madre mía Déjale Hola, hola Buenas Joder con la puta Albar Tía De coño Es de esta peña Una fuera Otro fuera Otro fuera Eso que es Vale Hola 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 Necesitaríamos apoyo En el punto de defensa Hasta que lo aseguremos bien Sorry, I can't understand Ven Only late Escrotol a tu izquierda Por aquí Por aquí Que coño está Que me cubras Por aquí Vale, vale Hay varios en la polineta Sí, en la trinchera A ver si quito el opi Este que tienen Imposible Habla de los opi, peña Uno muerto aquí Venga Ya han reventado El reconocimiento Joder No veo nada No veo nada Pó, 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 pó venga boom what boom 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 tiene que haber una aquí Y me ha matado el tío Es un normal Segunda intentona Buena, 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 buena esa Uff W-what Tanque marcado A ver si quito ese OP En mi cuerpo hay como 10 OPIs Escroto, delante tienes como 6 o 7 OPIs Donde estoy lanzando el humo, ahí En mi marca hay varios OPIs Estoy quitándolo, quitándolo, quitándolo Uff He quitado 3 Hostia Hay un sniper a la izquierda Avanzad, avanzad Vale Hay dos tanques Madre mía Aquí tiene que haber algo Bueno Joder con la MP40 Hasta que puta mierda Hay un sniper, hay un sniper Y el tanque con nosotros Te tengo que hacer el punto, por favor, que lo perdés Hola Madre mía Es que Es que Una MG Buena artillería esa ¿What? Marco tanque Marco tanque Me la juego, me la juego Uff Uff Nah Me voy librando para... No, no me voy a librar ni para Dios Uff 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 Oye, una pregunta sencilla A ver si esto sale, tío Podemos acosarles un poco en el punto, tío Si ¿Queréis Otro reportero de guerra? O no Si no sabéis de lo que hablo Buscad en los vídeos que hay reportero de guerra 1 Y reportero de guerra 2 Y si os mola, pues Me lo ponéis aquí en los comentarios Y... Y se hace, y se hace Vale, ahí están Esos supplies Vamos a ver si los pilla Lo tengo pegado, pegado, pegado No sé si nos ha visto Eh, sí, creo que nos ha visto Puede ser Y a ver si lo puedo cegar Charles Ah, ahí está Eh... Para que pueda poner este suministro en el campo de batalla Cuidado, cuidado, cuidado Lo he medio cegado, lo he medio cegado Pues muy bien Pero pues puedo instruirlos Cáscale, cáscale, cáscale Te cubro si sale Dale prisa Poco tiempo Dale poco tiempo Listo, colocada Vale, perfecto Nada, nada Pasad de él ¿Cuánto le has puesto? Vale Bueno, esa ¿Por qué está ahí parado, tío? Ah, no, es que se ha bajado, se ha bajado Está ahí, está ahí ¿Nos va a quitar el opi? No lo ha quitado el cabrón, eh Espera, ahora lo pongo Ah, lo pones y ya Matad Matadlo y... Me cago en mi vida Vamos a win Vamos a intentar quitar lo que podamos Madre mía Madre mía, que turra se está dando al comandante No, no lo tengo No, no lo tengo Preparado el antitanque para el opi que voy a poner He encontrado a Gary He encontrado a Gary Salí en el opi y cargaron los tanques Ah, mano eliminado Capturando, capturando, capturando Bien hecho, bien hecho Vamos Me la juego, pero voy a diñarla Vamos, como que me llamo yo, hecho Tanque hacia el sur Joder No, no, no No, no Quit Venga, venga, venga Tanque se cuela por el sur Tanque por el sur Se va hacia el HQ Tanque, 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 tanque ¿Dónde va hacia el HQ este? Amigo, tocado Ando en el HQ HQ es enemigo Le he puesto ya humo Sí, no, lo tengo, lo tengo Está moviéndose constantemente Ok, ok, ok Voy a esperar un poco para que se quede quieto Ya me enterereo quién es el guarro este Revientalo, polo, revientalo, revientalo Nooo Voy actualizando, voy actualizando su marca Vuelve el HQ Revientalo, Alfre Revientalo para televisión Súbete, súbete, súbete Hola Me he cargado Me he cargado, creo que me lo he cargado al comandante del tanque Destruidlo, destruidlo Ya está El comandante está muerto Ahí no hay nadie, pero reventarlo Muerto Muerto Muerto, comandante, muerto Muerto, comandante Toma por culo ¿Y esto qué? ¡No! Quita los supplies Quita los supplies ¡Joder! Vale Vale Vamos Bueno, y como tengo que ir a retransmitir una cosa muy importante Doy por acabada la partida Que me ha molado mucho No me importa perder los puntos Porque lo que mola es la experiencia Y nos vamos con 34-23 Y 6 estructuras quitadas de OP Así que muchísimas gracias Y... ¡Adiós!